¿Alguna vez te has parado a apreciar el milagro de tu propio cuerpo? Cada día, vivimos nuestras vidas, a menudo sin darnos cuenta de los increíbles sistemas que trabajan incansablemente entre bastidores. Uno de estos sistemas, un guardián silencioso de nuestro bienestar, es el sistema inmunológico. Es una compleja red de células, tejidos y procesos que nos defienden constantemente de un aluvión de invasores microscópicos. Piensa en tu sistema inmunológico como una fuerza de seguridad interna, siempre vigilante contra las amenazas. Desde el aire que respiramos hasta los alimentos que comemos, estamos constantemente expuestos a bacterias, virus, hongos y otras sustancias nocivas. Sin un sistema inmunológico que funcione, seríamos increíblemente vulnerables a estos invasores, susceptibles incluso a las infecciones más leves. El sistema inmunológico es nuestro escudo, nuestra armadura contra un mundo invisible de patógenos potenciales. Es la razón por la que podemos recuperarnos de un resfriado, combatir infecciones y vivir vidas saludables. Comprender este intrincado sistema es el primer paso para apreciar su importancia y tomar medidas proactivas para mantenerlo fuerte. El sistema inmunológico es una red de defensa notablemente compleja y coordinada, pero vamos a simplificarlo. Imagina tu cuerpo como una ciudad bulliciosa y dentro de esta ciudad hay una fuerza policial dedicada, siempre patrullando, lista para neutralizar las amenazas. Estos policías de tu cuerpo son tus células inmunitarias y vienen en varias formas, cada una con funciones especializadas. Algunas de las células inmunitarias más importantes son los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. Estas células se producen en la médula ósea y circulan por todo el cuerpo, patrullando en busca de señales de problemas. Piensa en ellos como los policías de barrio de tu sistema inmunitario, siempre atentos a cualquier actividad sospechosa. Entre estos glóbulos blancos tenemos los linfocitos, un grupo especial de células entrenadas para reconocer y atacar a invasores específicos. Estos linfocitos son como los detectives del sistema inmunitario, investigando diligentemente y recordando encuentros pasados con patógenos. Esta memoria permite que tu sistema inmunitario organice una respuesta más rápida y eficaz si se vuelve a encontrar la misma amenaza. Un fenómeno que conocemos como inmunidad. Ahora, ¿cómo diferencia realmente tu sistema inmunitario entre las células de tu propio cuerpo y los invasores extranjeros? Aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Cada célula de tu cuerpo lleva un marcador único en su superficie, como una tarjeta de identificación que la identifica como propia. Estos marcadores son esenciales para que el sistema inmunitario evite atacar sus propios tejidos. Cuando un invasor extraño, como un virus o una bacteria, entra en tu cuerpo, lleva marcadores diferentes en su superficie, señalizando que no es propio. Estos marcadores extraños, conocidos como antígenos, son como banderas rojas para tu sistema inmunitario. Cuando las células inmunitarias encuentran estos antígenos, reconocen la amenaza y entran en acción. El proceso de reconocer y responder a los antígenos es fundamental para el funcionamiento del sistema inmunitario. Es un ejemplo notable de precisión biológica, que permite a tu cuerpo distinguir entre amigo y enemigo a nivel microscópico. Esta capacidad de identificar y atacar amenazas específicas es lo que hace que el sistema inmunitario sea un mecanismo de defensa tan eficaz. Antes de profundizar en las complejidades de la respuesta inmunitaria, no olvidemos la primera línea de defensa, la piel y las membranas mucosas. Estas barreras físicas actúan como muros y fosos, impidiendo que los patógenos entren fácilmente en tu cuerpo. Tu piel, el órgano más grande de tu cuerpo, proporciona una barrera resistente e impermeable que la mayoría de los gérmenes no pueden penetrar. Las membranas mucosas, que se encuentran en la nariz, la boca, las vías respiratorias y el tracto digestivo, actúan como trampas pegajosas, atrapando los patógenos antes de que puedan causar daño. Estas membranas también producen sustancias que pueden neutralizar a algunos invasores. Por ejemplo, tu saliva contiene enzimas que pueden descomponer las bacterias y la mucosidad de tu nariz atrapa y elimina el polvo y los gérmenes. Estas defensas de primera línea son las barreras iniciales de tu cuerpo contra las infecciones. Desempeñan un papel crucial en la prevención de que la gran mayoría de los patógenos accedan a tus sistemas internos. Sin embargo, cuando se rompen estas barreras, tu sistema inmunitario adaptativo, con sus células especializadas y ataques dirigidos, toma el protagonismo. Dieta e inmunidad Alimentando las defensas del cuerpo Hemos explorado el intrincado funcionamiento de tu sistema inmunológico, pero ¿qué puedes hacer para apoyar esta increíble red de defensa? Una de las formas más impactantes de fortalecer tu sistema inmunológico es a través de una dieta saludable. Los alimentos que consumes proporcionan los componentes básicos y la energía que tus células inmunitarias necesitan para funcionar de manera óptima. Piensa en tu dieta como el combustible que impulsa tu sistema inmunológico. Al igual que un coche necesita gasolina de alta calidad para funcionar sin problemas, tu cuerpo necesita alimentos ricos en nutrientes para mantener una respuesta inmunitaria robusta. Una dieta abundante en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, proporciona una amplia gama de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra que apoyan la función inmunitaria. Estos alimentos de origen vegetal están repletos de nutrientes esenciales como la vitamina C, la vitamina D, el zinc y el selenio, todos los cuales desempeñan un papel vital en el apoyo a diversos aspectos de la inmunidad. Por ejemplo, la vitamina C es conocida por sus propiedades antioxidantes que protegen las células inmunitarias del daño, mientras que la vitamina D ayuda a regular las respuestas inmunitarias. Ejercicio e inmunidad. El movimiento como medicina. Más allá de una dieta nutritiva, la actividad física regular es otra piedra angular de un sistema inmunitario fuerte. El ejercicio no se trata sólo de desarrollar músculos y mejorar la salud cardiovascular. También mejora la función inmunitaria de múltiples maneras. Piensa en el ejercicio como una forma de impulsar la circulación de tus células inmunitarias, permitiéndoles patrullar tu cuerpo con mayor eficacia. Cuando realizas actividad física, tu ritmo cardíaco y flujo sanguíneo aumentan, lo que ayuda a eliminar toxinas y transportar las células inmunitarias por todo el cuerpo. El ejercicio también ayuda a reducir la inflamación, que puede contribuir a una variedad de problemas de salud, incluyendo el deterioro de la función inmunitaria. Intenta realizar al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. Esto podría incluir caminar a paso ligero, ciclismo, natación, baile o cualquier actividad que acelere tu ritmo cardíaco. Incluso las ráfagas cortas de actividad, como subir las escaleras en lugar del ascensor, pueden marcar la diferencia con el tiempo, sueño y estrés. Descanso para los guerreros cansados. Si bien la dieta y el ejercicio son cruciales, no podemos pasar por alto la importancia del sueño y el manejo del estrés para mantener un sistema inmunitario robusto. El sueño es esencial para que las células inmunitarias se reparen y regeneren, mientras que el estrés crónico puede suprimir la función inmunitaria, dejándote más susceptible a las enfermedades. Piensa en el sueño como un momento para que tu sistema inmunitario se recargue y reconstruya. Durante el sueño, tu cuerpo produce citocinas, proteínas que ayudan a regular las respuestas inmunitarias y combatir la inflamación. La privación crónica del sueño, por otro lado, puede interrumpir la producción de estas proteínas vitales, debilitando tus defensas inmunitarias. El estrés, especialmente cuando se vuelve crónico, puede tener un impacto perjudicial en tu sistema inmunitario. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol, que pueden suprimir las células inmunitarias, haciéndote más vulnerable a las infecciones. Encontrar formas saludables de manejar el estrés, como la meditación, el yoga, los ejercicios de respiración profunda o pasar tiempo en la naturaleza, puede ayudar a mitigar sus efectos negativos en tu sistema inmunitario, fortaleciendo tu salud, una vida de fuerza inmunológica. En conclusión, tu sistema inmunitario es una extraordinaria red de defensa que trabaja constantemente para protegerte de un mundo de amenazas potenciales. Al comprender cómo funciona tu sistema inmunitario y adoptar hábitos de vida que apoyen su rendimiento óptimo, puedes fortalecer las defensas naturales de tu cuerpo y vivir una vida más sana y resistente. Recuerda, un sistema inmunitario fuerte no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de elecciones constantes y conscientes de la salud que se toman a lo largo del tiempo. Al nutrir tu cuerpo con alimentos ricos en nutrientes, realizar actividad física regular, priorizar el sueño y manejar el estrés, estás invirtiendo en tu salud y bienestar a largo plazo. Hazte cargo de tu salud hoy mismo y deja que tu sistema inmunitario sea tu escudo, tu protector, tu guardián inquebrantable contra el mundo invisible de los patógenos. Tu cuerpo te lo agradecerá ahora y en los años venideros.